Episodio 1 Episodio 1 ¿Por qué no contestas el teléfono? Mi teléfono está muerto, ¿no sonó? No sonó. ¿Quiénes son? Unos amigos. ¿Amigos? Nunca los había visto. Porque son mis amigos, no los tuyos. Vania, no tengo tiempo. Estaré en un turno de noche. Por favor, vuelve a casa a las 11. Mamá, ya no soy un niño. Pronto tendré 18. ¿Y qué? Que muy pronto me iré. Vania. Mejor hay que irnos de aquí. Tipócrates. Yul, hola. Tendremos el turno de la noche. ¿Otra vez inglés? Ay, hoy no tengo ganas de inglés. ¿Tu hijo te está molestando? En parte es eso. No seas así. Cuéntame. Ay, soy la Leonidopna. Hola. Julia, ¿y ese aspecto? ¿Qué aspecto? ¿Trabajas en una morgue? Deja tu vida privada fuera. Y aquí tienes que venir y sonreír de alguna manera. Aunque sea falsa, ¿entiendes? Yo siempre estoy sonriendo. Aunque vida privada no tengo. Así es. Grishenko aprobó el curso. Solo tomo vitaminas por la noche. Sí, pusieron ese cojo con edema en el hospital. Así que, entren, véanlo. Y revísenlo. ¿Entienden? Entendido. Muy bien. ¿Y qué le doy al general de la noche? ¿Por qué estás interesada en el general? Por nada. Parece un hombre decente. Todos parecemos decentes, pero por dentro. Así que, Julia, tú te encargarás del general. Está todo aquí, en esta impresión. Si necesitas algo, sabes dónde buscarme. A trabajar. Por supuesto. Vamos. El número que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. ¡No me salgas con eso! Puede que esté jubilado, pero sabes que no tolero indisciplinas. Así que no te pases de listo. Y sigue las instrucciones. Sí, sí. ¡Adiós! Cambio y fuera. ¡Ay, Julia! Hola, Víctor Petrovich. Hola, querida. ¿Cómo te sientes? ¿Estás de servicio hoy? Me siento al 100%. Especialmente cuando estás cerca. Aquí tienes una copa. Bueno, ¿cuándo vamos a beber vino? Víctor Petrovich, cuando el médico te permita tomar alcohol. ¿Qué? ¿O sea que nunca? Julia, me estás rompiendo el corazón. Víctor Petrovich, es imposible romperte el corazón. Con permiso, por favor. Buenas noches. No comas mucha fruta por la noche. Compré una lata de pintura. Ah, ¿y qué? Vale la pena. Dicen que la calidad de la pintura es buena. Pasaremos un buen rato en algún sitio. ¿Sí? Por cierto, te conté cómo conocí a Lía, que me estaba fastidiando. No me contaste. Nos conocimos y le dije, oye, ciervo. Dámela. Déjala que juegue. Y se me quedó viendo y no tenía nada que decir. Oye, niña. Jovencita. ¿Qué estás haciendo? Esto es vandalismo. Artículo 214, segunda parte. ¡Basta, basta! ¡Ay, duele! ¡Oye, cerdo! ¡Duele, duele, duele! ¡Duele las manos encima! ¿Qué te pasa? ¡Quítale las manos de encima! ¡Te lo dije! ¡No es la policía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Quietos! ¡Alto, policía! ¡Quietos! ¡Déjense! ¡Suéltame! ¡Entra al auto! ¡Oye, por el otro! Julia, nos reuniremos en la sala de residentes en media hora. Todos, incluida yo. De acuerdo, ahí estaré. ¿Sí? ¿Sí? Julia Contrativa. ¿Quién habla? Es la policía. Teniente Parasyuk. Su hijo está detenido. Por favor, venga al departamento a la dirección milicia popular número 5A. No puede ser. Voy para allá. Julia, ¿dónde vas? Tenemos una reunión. ¿Pasó algo? Pasó algo. Estación de policía. La víctima dijo en su declaración que no fue tu hijo quien lo golpeó. Pero tu hijo se niega a cooperar con la investigación. No quiere decir quiénes son sus amigos que huyeron. En ese caso, él será el culpable. Hablaré con él. En casa. ¿O no lo dejará ir? Señora, la víctima es miembro de la Procuraduría. Tiene la intención de llevar el caso a juicio. ¿Puedo verlo? Claro. Convénzalo de que la arrogancia y la terquedad en su situación no es razonable. Lo intentaré. El hombre al que golpeaste es de la Procuraduría. ¿Te das cuenta? De alguna forma... Mamá, no pedí prestado para deberle nada a nadie. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? ¿Con quién estabas? ¿Con esos tipos que vi? Les dije que no soy un soplón. ¿O es que ellos te enviaron? ¿Te das cuenta de lo que dices? ¿Qué crees que soy? ¿Un pusilánime que va a entregar a sus amigos solo por tu voluntad, eh? No lo soy, mamá. Bania, irás a la cárcel. ¿Te das cuenta, no? Prefiero cumplir la condena. Ay, Dios mío. Anastasia Nikolayevna. Anastasia Nikolayevna. Habla, Yulia. Escucha, hay una situación con mi hijo. Quería preguntarte... ¿Qué? ¿No puedes hablar? Sí, está bien. Te llamo luego. Muchas gracias. Mierda. Tipócrates. Yul, ¿pasa algo? ¿Es tu hijo? No, todo va bien. Yulia, ¿por qué no fuiste ayer a la reunión informativa? ¿Qué pasó? Es que... no me sentía bien. Te dije que era una reunión importante. Así que no te sentías bien. Sí, veo que... no estás en tu mejor momento. Bueno, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Por qué no te vas a casa? No. Quiero asustar a mis pacientes con esa mirada amarga. Víctor Petrovich. Ah, Yulia. Me preguntaba si vendrías a verme hoy o no. Bueno, ¿qué vamos a beber? Vino o coñac. ¿Qué deseas? Víctor Petrovich, qué bromista. Quería hablarte de negocios. ¿Me permites? Por favor, siéntate. Listo. Quien es toda mi atención y comprensión. Ania, ¿dónde está Yulia? Tú la dejaste ir. Ella se fue. Ah, cierto. Y todo el mundo dice que no hay forma de evitar una sentencia. Ayúdame, Víctor Petrovich. No tengo a quién recurrir. Comprendo. Bueno, voy a hacer algunas llamadas. No puedo prometer nada, pero ya pensaré en algo. Bueno, tal vez ahora sí... tomemos una copa de vino. Es un poco ofensivo, honestamente. Víctor Petrovich, basta. No está permitido y además aquí no se vende. ¿Qué aquí no la venden? ¿Slave? Sí. Tomaré una copa doble. Como de costumbre. Entendido, mi general. ¿Ves lo sencillo que es? Igual que la URSS. Ahí está otra vez. Lo sabía. Por eso no tienes prisa por regresar a casa y dejar este burbel, desgraciado. No, 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 escucha, escucha. Puedo explicarlo. Y tú, maldita, lárgate. Calla, por favor. ¿Qué me callé? Sí, tranquila, tranquila. Así es como te curas, ¿no? ¿Ah? ¿Con vino? Aquí está su pedido. Muy bien. Colegio de Abogados de la Ciudad de Moscú. Yuri Vasilievich, ¿hay alguna forma de evitar la cárcel? Con una víctima como esa y alguien que está ahí por principios, imposible. Ya veo. Bueno, pensé que tal vez había una ley de reconciliación o algo así. Deberías intentar negociar con él tú misma. Lo he intentado. Dice que le dirá al investigador que lo presiono. Sí, bueno. Puedes conseguir que le reduzcan la sentencia, pero todavía tendrá que cumplir algún tiempo. ¿Cuánto tiempo de reducción? Bueno, no lo sé. Tendré que mirar el papeleo. Bien. Muchas gracias. Lo consultaré con otra persona. Gracias. 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 Yulia, Isolde te busca, está muy enojada. ¿Qué pasa? Que tenga buen día. Adiós, Galina Dimitrievna. Yulia, ya sabes cuál es la regla más importante de nuestra pensión. Ningún contacto personal con los pacientes. Isolde habla de Mirovna, yo... Ya, silencio. No nos pongamos melodramáticos. Esto no es un lugar de vacaciones ni un burdel. Aquí tratamos a la gente. Entiendo, Isolde habla de Mirovna. Es solo que mi hijo... Lo que pasa es que te reúnes con nuestros pacientes para resolver tus problemas personales. Y como sabes, la política de la dirección en este asunto es absoluta y rotunda. Isolde habla de Mirovna, este... Yulia, lo siento. No es mi decisión. Pero... Ya no trabajas aquí. Sí. Gracias. ¿Escuchaste? No tenemos dinero para un buen abogado. ¿Sabes lo que eso significa? Te dije que no sería un soplón. Nada ha cambiado desde entonces. Vania, ¿te das cuenta de lo que haces? Hago lo que tengo que hacer y haz lo que quieras. Ya he oído eso antes. Conocí a un hombre que solía decir lo mismo. Y no le hacía ningún bien, ni a él, ni a los que le rodeaban. ¿No estarás hablando de mi padre? No. Qué raro, nunca me dijiste nada de él. Vania, no hablo de tu padre, hablo de ti. Tu vida se irá al infierno a menos que... A menos que nada. El que lo dice es el que lo hace. Departamento de policía. Disculpe. ¿Es usted Yulia Kondratieva? Sí. Me envía Víctor Petrovich. ¿Recuerda al general? ¿Tiene un minuto? Acompáñame. Tome asiento. Vámonos. ¿Su apellido de soltero es Dombracheva? Usted es de Pomorsko, ¿cierto? Sí, pero no entiendo qué tiene que ver esto con... Es sobre su hijo. Se enfrenta a una condena. No quiero andarme con rodeos. El hecho es que estamos investigando su ciudad natal. Y si nos ayuda, podremos ayudar a su hijo. ¿Cómo puedo ayudar? No he estado allá desde hace... Dieciocho años. Lo sabemos. Ese es el tiempo que su padre estuvo en prisión. ¿Y eso qué? ¿Su investigación tiene algo que ver con mi padre? Sí. Zahar de Morachov es parte de nuestra investigación. Bueno, entonces no puedo ayudarles. Solo necesitas conseguir algo de información y nosotros... ¿Qué puedo averiguar? Sabe que no he estado en mi pueblo en mil años. No he visto a mi padre. Ni siquiera sabe si estoy viva. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo decirles? Es que las aves migratorias siempre vuelven a sus nidos. Qué gracioso. Verán, es que... Antes de encerrar a mi padre, intentaron matarlo dos veces. La primera casi me matan a mí. La segunda mataron a mi madre. No, no voy a volver. Olvídenlo. Ya veo. Qué lástima. Espero que su hijo no siga los pasos de su abuelo. Bueno, si cambia de opinión, llámenos. No, no voy a volver a mi madre. No, no voy a volver a mi madre. No, no voy a volver a mi madre. Esta es una orden de que llevemos el caso de su hijo a nuestro departamento. ¿Lo dejarán ir? ¿No? Se queda en detención. Pero su juicio será aplazado. Estos son sus nuevos documentos. No hay información sobre su hijo, ni tampoco de su apellido de soltera. ¿Ya discutieron su pantalla? Sí. Tengo un contrato con la Cruz Roja. Trabajé en una clínica en el Extremo Norte unos tres años. Esa clínica se quemó hace unos seis meses, justo antes de Año Nuevo. Muy bien. Es poco probable que esa información sea verificada. Estos son los nombres de sus antiguos colegas. En realidad, son números de nuestros empleados. En todo caso, puede verificar su conocimiento y su trabajo en el norte. También puede utilizarlos para transmitir información y concertar una reunión. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en primer lugar, tienes que ganarte la confianza de tu padre. Si consigues eso, te diremos qué hacer a continuación. Estimados pasajeros, faltan cinco minutos para la salida del tren número 111 saliendo de Moscú. Asegúrese de no perder el tren. Claro. Buen día. ¿Puede llevarme a Krasino? Está en la calle Primozkaya. Sí, es por ahí. Gracias. Hola, señorita. Buen día. Quisiera consultar el estado de mi tarjeta. Julia de Murachov. Estoy en Pomorsko. ¿Ha estado aquí antes? Nací aquí. Ya veo. ¿Y en Krasino, en qué parte? No recuerdo el número de la casa. Yo le aviso, ¿sí? Muy bien. ¿Yulia? ¡Natasha! ¡Dom Racheva! ¡Es Julia! ¡Natasha! ¡Natasha! ¡Qué gusto verte! Julia, aquí están sus cosas. Y yo, ¿qué pensaba? Hasta luego, señora. ¿Qué pensaste? Pasa. Ya diré lo que pensé y lo que no pensé. ¿Qué tienes? Me encanta ese jardín. Servicio de alojamiento. Hola, buen día. ¿Qué tal? Andri Meladek. Reservé una habitación individual. Un segundo. Sí, aquí está. Lo registraré ahora. ¿Está aquí por negocios o por placer? Por inspiración. Tengo que crear una obra maestra en tres días. Escribo un guión. Aquí están las llaves. Puede recoger su pasaporte más tarde. Buena tarde. Una cosa más. Por favor, envíeme una botella de coñac y algo de fruta para mi habitación. Date prisa. Así no perdemos tiempo. Sí, sí, adelante. Amigo mío, te juro que este guión se llevará todos los premios y galadones. Pero, ¿cuándo, Andri, cuándo? Bueno, espera un poco. Dame un par de días. Voy a pasear por el barrio viejo, los parques, empaparme de la atmósfera, por así decirlo. Muy bien, estaré esperando. Bien, abrazo. ¿Era ese cómo se llame? Sí, sí, es él. He visto todas sus películas. Ah, sí. Aquí tienes. Muchas gracias. ¿Lo abro? No, yo lo abro. Te lo agradezco. En resumen, mi ex marido está en la cárcel y yo estoy aquí sola. Es mejor así que primero en el oro y luego en la cárcel. Es cierto. Julia, te ves muy bien. Estás estupenda. Natasha, ¿qué cosas dices? ¿Así que ahora estás en Moscú? ¿Y Zahar Ivanovich, tu papá, cómo está? No nos vemos desde entonces. ¿Y quieres verlo? No lo sé. Debería, creo. Escucha, ahora es un hombre de negocios. Un oligarca. ¿Ah, sí? Bueno, no me meteré en asuntos personales. Natasha, ¿puedo quedarme unos días? Julia, claro que puedes. Debes hacerlo. Tengo una habitación libre. ¿Quién es? Está abierto. Adelante. Julia. No puede ser. Mi bebé. Proshia, querida. Estás aún más hermosa. Gracias. ¿Y tú cómo has estado, Proshia? La edad pasa factura, pero de una manera no cedemos. ¿Cuánto tiempo te quedarás? Aún no lo sé. ¿Cómo te enteraste? ¿Te envió mi padre? Sí, creo que uno de los taxistas se lo dijo, pero no le creyó. ¿Por qué no viniste a casa? No tengo casa aquí, Proshia. ¿Sí, Max? Julia, tienes que hablar con él. Solo habla con él. Por favor, ven conmigo. Están esperando. No. Vamos. Decídete. Natasha, dejaré mis cosas en tu casa, ¿sí? Claro, déjalas. Vámonos. Espera, voy por mi bolso. Vámonos. Ay, cariño. ¿Cuánto hace que no nos vemos? Eras mi niñera. No me lo recuerdes, por el amor de Dios. Oye, ¿quién es el cliente? ¿No ha llegado? Se encuentra por allá. El que está sentado. ¿No? Sanitarios. Mantenlo vigilado. Llámame si necesitas algo. Bien, nos vemos. ¿Hola? Hola. ¿Cómo va el guión? Todo va bien, dime. Llamaron a uno de los números de teléfono. Creo que la están investigando. Entendido. Sí, entendido. Buena suerte. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Hola, hija. Bienvenida. Vamos adentro. Ven. El mirador detrás de la casa sigue ahí. ¿Aún lo recuerdas? Sí. Ven por aquí. Vaya, lo conservas. Cuando lo hiciste, tenías solo siete años. Y te cortaste. ¿Aún tienes la cicatriz? Me casé hace unos cinco años, aunque la verdad, no tuvimos hijos. Así que no podré darte hermanos. Me da gusto que te vaya bien. Sí. ¿Y tú qué tal? Sabes, cuando salí, traté de encontrarte, pero no querías que te hallara. Pensé que, después de un tiempo, si querías, tú volverías. Pero, la verdad, no pensé que pasaría tanto tiempo para volverte a ver. No quería volver, para ser honesta. No quería. Sí. Fui un mal padre para ti y un mal marido para tu madre. Por favor. Ya nada de eso importa. ¿Y a qué te has dedicado? Todo eso es basura. Buen día. Haz que vaya a la sala de reuniones e instala los micrófonos. Y si todavía la están siguiendo, es arriesgado. Como todo lo que hace ahí, pero no podemos hacerlo sin escuchar. Tienes el equipo ahí, ¿verdad? Ajá. Bueno, avísale y luego hazlo. Bien. Cuando la clínica se incendió, básicamente me mudé a Moscú. Tuve dos oportunidades de trabajo. ¿De qué estás usted? Una de ellas era ser voluntaria en el extranjero. Vete ya. Ajá. Aquí, bueno, también sería de la Cruz Roja. ¿Y ya estás lista? Casi. Solo falta aprender el idioma. Bueno, ahora que has vuelto, quédate unos días. Bueno, tal vez un par de días. Gracias por eso. Tamara, ven aquí. Quiero presentarte a mi hija, Julia. Ya te la había mencionado. Mucho gusto. ¿Qué tal? Esta es mi esposa. Encantada. Bienvenida a tu casa. Muchas. Gracias. Diles que preparen la habitación en la casa de huéspedes. Por supuesto. Estamos muy contentos de que estés aquí. Julia, este es tu teléfono. Sí. Se te debe haber caído. Lo encontré en el auto. Muchas gracias, Roja. Muchas gracias, Roja. Bienvenida. Siéntete como en tu casa. Gracias. Si necesitas algo, avísame. Es un gusto tenerte aquí. Descansa un poco. Mañana charlamos y me cuentas sobre ti. Claro. Buenas noches. 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 Aquí es donde vivían los Pelki. ¿Recuerdas? Sí, es verdad. Sí. El tío Grisha murió y sus hijos. Le vendieron la parcela. Hace unos cinco o seis años. Aquí en el jardín. Construí un invernadero. Sí. Es hermoso. ¿A qué te dedicas? Ah, nada. Solo soy camionero. ¿Eres transportista? Sí. Sí, es un negocio legítimo. Lo que solía ser ya quedó atrás. Mira qué hermoso es aquí. ¿Puedo tomar una foto? Por supuesto. ¿Te gusta la fotografía? Bueno, un poco. ¿Recuerdas a Chaza? Oh, Julia. Mira cuánto has crecido. La niña ya creció. La niña ya creció, ¿no? Hola. Hola. Mírala. Déjame darte un abrazo. Mi esposa Proja me dijo que te trajo aquí. ¿Qué te pasó? Me quedé dormido al volante. Menos mal que no había nadie más en el auto que yo. Ahora trabajo para tu padre, cuidando el césped. Está bien, basta de pretensiones. Cállate. A trabajar, a trabajar. Ponte a trabajar. ¿Qué tal? Hola. Después de todo, aquí estamos. Dijiste que tenías algo sobre Zahar, Demorashov. Acceso a los pagos de una empresa muy interesante. ¿Dirigida por Demorashov? A través de un prestanombres. Aquí está la clave. Un token de un banco muy importante que está en Moscú. Lo necesito de vuelta en dos días. De acuerdo. ¿Qué más? Hay un gran negocio de equipamiento médico en el puerto. Pero aún no hay detalles. No te preocupes, lo investigaré. Avísame cuando lo sepas. Pero por favor, no me des información no verificada como la última vez. Lo sé, lo sé. Hay tanta información que no tengo tiempo de procesarla toda. Y por cierto, algo más sobre Zahar. Su hija vino a verlo. Hacía 20 años que no venía y ahora está aquí. ¿Y qué dicen en el puerto? Puedo averiguarlo. No lo hagas. Solo ocúpate del equipo médico. No me interesan los asuntos familiares. Hasta luego. Hola, soy Alic, el hermano de Tamara, que ahora es tu madrastra. Yo soy Julia. Sí, ya lo sé. ¿Cuánto tiempo te quedarás con nosotros? No lo sé, aún no lo decido. Sí, está bien. Sí, está bien, está bien. Es aburrido. Te aburrirás antes de irte. No, está bien. ¿Para cuándo es tu boleto? Aún no tengo boleto. Oh, qué triste. Oye, aquí fue donde creciste, ¿no? Más o menos. Así que ahora es la casa de huéspedes. Ajá. ¿Y vas a volver a Moscú? Trabajas en la Cruz Roja, ¿no? ¿Por qué le interés? Déjame hacerte una foto, ¿sí? Párate ahí. Hasta luego. Negocios. Anda, anda. Hola. ¡Ya llegamos! Todos juntos, vengan. Así. Sonríen. Así. Hola. Muy bien. Sonríen. Ajá. Bien, permítanme un momento. Ya voy. Sí, adelante. Solo voy a hablar con mi hija. Lo siento. Tengo asuntos que atender con ellos. No me echarás de menos, ¿verdad? No, no, estoy bien. Nada justo. Quiero salir a dar un paseo, ver qué ha cambiado. Es verdad. Han cambiado cosas. ¿Quieres un auto? No, como tomaré algunas fotos, caminaré. De acuerdo. Ven aquí. Vigílala. Asegúrate de que esté bien. Desde lejos. Yo me encargo. No, 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 no. ¿Sí? Te están siguiendo. No te preocupes. Sal de la plaza. Te daré indicaciones. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sospechan de mí? ¿Querían matarme? No lo creo. No les diste razón, ¿verdad? Tus documentos están en orden. Gracias. ¿Qué fue entonces? Creo que lo enviaron para vigilarte por tu seguridad. Vaya, qué caras tan interesantes. ¿Los conoces? Shhmanov, director del puerto. Yacubovsky, vicegobernador de economía. Turina es la presidenta del tribunal de arbitraje de Pomorsky. ¿Y tu padre? Es el enlace entre todos ellos. ¿Cómo está Vania? ¿Quién? Mi hijo, Vania. ¿Cómo está? Ah, lo siento. Él está bien. ¿A qué te refieres? ¿Puedo hablar con él? Creo que no. Por favor, al menos por teléfono. Bueno, definitivamente arreglaremos algo. ¿Pasa algo? Verás, no hay forma de que podamos espiar a todas estas personas. Cualquier cara nueva en la casa de tu padre levantaría sospechas, pero tú podrías. ¿Yo podría qué? Eres su hija. No despertarás sospechas. Ah, la casa de tu padre. Probablemente tiene algún tipo de sala de reuniones donde conversan. No lo sé. Yo no he estado en la casa con ellos. Solo en el invernadero. ¿Puedes esconder esto en el invernadero? En algún lugar discreto. No sé. En alguna lámpara. O en un borde. ¿Puedes? ¿Qué es esto? Un micrófono. Un cable. ¿Puedes? No lo sé. Lo intentaré. Es bueno que no tengas miedo. No hay nada que temer. Pero si te sientes amenazada, vete de inmediato. No hay nada que temer. ¡Giulia! 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 ¿Ya te has levantado? Buenos días. Buenos días. ¿Tienes unas flores preciosas aquí? y quería tomarles una foto. ¿Puedo? Enseguida voy por la cámara. Claro, cuanto quieras. Con permiso. De acuerdo, quédate aquí. Entendido. ¿Cómo estás, hija? No pasa nada. Lo siento, he estado tan ocupado que no he tenido tiempo para ir. Oh, vamos. Si necesitas algo, dímelo. Lo haré. ¿Qué vas a hacer? Aún no lo sé. ¿Quieres venir al puerto conmigo? ¿Puedo hacerlo? Por supuesto, la bahía, los barcos. Estupendo, sí, claro. Déjame voy por mi cámara. Vamos, te esperaré. No tardaré, iré rápido. ¡Sahari, Vach! Sí. Más tarde, más tarde, te atiendo. ¿Te gusta estar aquí? Es estupendo. ¿Qué tienes, tu propia nave? Solemos fletar barcos y contenedores, pero nosotros tenemos las nuestras y no solo barcos. Al puerto llegan barcos de todo el mundo. Y usamos nuestros camiones para llevarlos a todo el mundo. La compra-venta aporta buenos ingresos. Suena que es complicado. No es para tanto. Lo siento, tengo que ir a la oficina. Reunión de negocios. Y tú, si quieres, puedes ir aquí y pasear y tomar fotos. ¿De verdad puedo hacerlo? Puedes hacer cualquier cosa. No olvides de quién eres, hija. Estupendo. Adiós. 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 ¡Sahari Bunch! Pediste que se hicieran contratos. Ah, sí, 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 sí. Es cierto, han hecho algunos ajustes aquí. Bueno, echa un vistazo. Ya estás aquí. ¿No estás perdida? Aquí todo el mundo te conoce. Lo siento, no tardaré. No te presentaré. ¿Eres Julia? Hola, Costia. Ni siquiera sé qué decir. Para empezar, me alegro mucho de verte. Yo también. Y estoy feliz de que estés viva. Sí. Han pasado 18 años. Qué veloz, no eras muy bueno en matemáticas antes. Tuve tiempo de hacer cuentas ayer cuando me enteré de que estabas aquí. Pero no sabía que venías al puerto. Bueno. ¿Tomamos un café? Me encantaría. Por favor. Por favor. No has cambiado nada. Ah, sí. Tú tampoco. Zahar. Sí. Sabes que los equipos médicos no son mi especialidad. Y solo accedí a este trato por una razón. Eres mi amigo. Se lo agradezco. Y no me gustan estas transferencias y no quiero parecer pálido delante de mis socios. A ellos tampoco les gusta. Contabilidad, inspecciones, impuestos. ¿Por qué? Seima, ¿qué te preocupa? Tengo todo listo. Pero está en euros. Así es. Todo el equipo viene de Europa. Y mis compañeros son de Sudamérica. Es como dicen, dos grandes diferencias. Y necesitas dólares, por supuesto. Claro. No podré cambiar tanto a la entrega. Zahar. Tenemos que hacerlo. Hagámoslo. De acuerdo, lo haré. Mi esposa y yo queríamos tener un niño para cuidarlo. Pero yo tenía trabajo. Ella tenía dudas. En fin, no lo decidimos enseguida. Pero luego, no lo logramos. O mejor dicho, se fue. ¿Y tú? Seguro que te vas al extranjero. ¿No quieres quedarte? No hay nada que me retenga aquí. ¿Cómo entonces? Sí. Yul, tengo una pregunta. ¿Pregunta? Yo, bueno, quería... Lo necesito para mañana. Gracias. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Solo recordábamos cosas. Es precioso. Vamos a tener una fiesta esta noche. Tamara la organiza con motivo de su regreso. Así que te estaré esperando. Gracias, señor. Mientras date una vuelta por el ayuntamiento. Nos vemos esta noche. Sí, nos vemos. ¿Cómo va todo? ¿Qué te parece? ¿Qué buscas? Quiero pagar el café. Esta es la cafetería de las autoridades portuarias. Todo es gratis. ¿Qué tiene que ver con la autoridad portuaria? Déjame decirte algo. Soy su socio estratégico. ¿Qué pasa? Está bien. Debería haberme llevado a Genka. ¿Sabes conducir? Sí, claro. Llévame a casa. Me siento cansado. Ve por el auto. Te alcanzaré. ¿Estás seguro? Sí, sí, sí. Está bien. Bueno. ¡Suscríbete al canal! Ay, me saltó un semáforo en rojo. Bueno, ya pasó. ¿Estás bien? No pasa nada. Tamara, tú sí que sabes organizar. Sahari Banch quería salir de la ciudad contigo y yo le dije, Tamara, quizás sorprendamos a la capital. No hay problema, lo haremos. Y quería que todo fuera de primera. ¿Te gusta, Julia? Sí, me gusta mucho. Muchas gracias. Julia, ¿qué más haces además de salvar a los pobres niños africanos? Ayudo a la gente en general. También me gusta la fotografía. Lástima que no sea fotogénica. No me gusta que me fotografíen. Como todos por aquí. Eso no es verdad. Me encanta una buena foto. Me aseguraré de preguntarle a Sahari organizarle una exposición en algún lugar del extranjero. Lo siento. Oh, Kostia. Qué oportuno. ¿Se pusieron celosos? Quedan bien juntos. Son buena gente, pero... Alex. Así es. Sahari Banch llevaba mucho tiempo esperando a su hija. Por venir, familiares. Hay que tener cuidado con Tamara. Sí, ¿por qué? Parece tan agradable. Siempre y cuando no te interpongas en su camino. Bueno. Gracias. Bueno por nosotros. Todos hacen sus copas. Vamos, se quedará y se irá. ¿Así que estás soltera? ¿Hay alguien en Moscú? Kostia, no quiero hablar de mi vida personal ahora mismo. ¿Por qué? Este es el mejor lugar para hacerlo. Aquí es donde nos besamos. ¿Recuerdas? Dijiste que no besaba bien y tú eras buena besadora. Así que tenías con qué compararlo. Sí. No me acuerdo. Eso fue antes de que empezáramos a salir. Tenías algún tipo de fiesta aquí o un cumpleaños. Entonces, ¿eso es lo que querías preguntarme en el puerto? No. Yul, yo no voy a explicar por qué no fui contigo. Solo diré que me arrepentí... ...un millón de veces. Ya no importa. ¿Por qué no, Yul? ¿Por qué no es importante? Es muy importante. No te tomé en serio. Y fue un gran error. Pensé... ...a donde vaya esta niña de papá volverá. Estaba seguro. Y tenías razón, así que volví. Bueno, más vale tarde que nunca. No hablaré por todos. Solo diré... ...me alegro mucho de verte. Yo también me alegro mucho de verte. De verdad. Yo también me alegro mucho de verte. Yulia, es una aburrida charla de negocios. No tenemos absolutamente nada que hacer allí. Vamos a charlar. ¿Qué hacías en el puerto? Muy bien, caballeros. A la mesa, por favor. He hecho arreglos con el proveedor, pero él está exigiendo un intercambio. Así que a todos nos duele la cabeza. ¿Cómo cambiamos dinero por más dinero? ¿Cuál es la razón? No tengo ningún problema. Cállate. No tendrás dolor de cabeza. Es mi trato personal. El trato es personal. Y el banquero es común. El chico se va a Moscú mañana y decide cómo será el cambio. Hice un trato. Seguro que sí. ¿Es Ghost consciente de estos matices? Sí. Sahar y Banj, en todo caso puedo encargarme de la transacción. Basta. Este no es tu trabajo. Mejor concéntrate en tus asuntos. Sahar, estoy muy feliz de tener a tu hija de vuelta. Por favor, perdóname, pero yo tengo que irme. Espera. Espera. He aquí un matiz que se aplica a todos. ¿Puedes explicarnos a todos qué es? ¿Qué es esto? Se trata del flete de cuatro barcos de carga seca cargados de grano. El punto de llegada era Irán, pero no llegaron a Irán. O tu puerto es un desastre. O nos estás tomando el pelo. Al final es tu empresa. Dame un par de días. Me daré cuenta y lo solucionaré. Resuélvelo. Todo el mundo lo ha oído. Todo el mundo fuera. Ya. Ya. ¡Viva! ¡Limitámonos! ¡Limitámonos! ¿Has oído algo sobre el fantasma? No, ¿quién es? Este apodo ha aparecido antes. Pensábamos que era un intermediario común. Pero parece que nos equivocamos. ¿Puedes averiguar quién es? ¿Y entonces dejarás ir a mi hijo? ¿Entonces habrá algo con lo que puedas ir a ver a tu jefe? No me estarás ocultando nada. ¿Seguro que está bien? No puedo decir que sea como en casa, pero es perfectamente seguro. ¡Vaya! Constantín Morcín es el subdirector del puerto. Oficialmente responsable del enlace del puerto con la ciudad y la administración regional. De hecho, eso es lo que es. Los ojos y oídos de tu padre. ¿Qué? ¿Lo conoces? Sí. Fuimos juntos a la escuela. Eso es bueno. Puede que sepa mucho más de negocios portuarios que Zahar. Dime, ¿crees que podrías... ¿Podría qué? ¿Tienen algún conflicto? No. No tenemos un conflicto. Él es el padre de mi hijo. Lo tomaré y miré con el dinero. ¿Dónde me buscarás? En el Caribe, las Bahamas... Zahar lo encontrará. No pudo encontrar a su hija. Y hay tres peniques aquí. Estoy bromeando, estoy bromeando. Mira, ahí está Pijasta. Tamara, Alic, hola. Alic, no me hagas enojar. Julia, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Todo va bien. Me he dado un paso por la ciudad. Caeré más bonito. Ajá. ¿Y cómo era antes de que llegaras? Vete ya, ¿quieres? Tendrás que disculparlo. A veces puede ser tan tonto. No pasa nada. Julia, ¿has decidido quedarte? Negocios y todo eso. Tu papá creó una empresa, tu nombre... ¿Cómo? ¿No lo sabías? No, no lo sabía. Arruiné la sorpresa. Pensé que lo sabías. ¿No le diste tu pasaporte? ¿Qué pasaporte? ¿Dónde está ahora? ¿Quién, el pasaporte? Mi padre. Ah, en mi oficina. Jul, espera. No le gusta ser distraído. ¿Por qué tomaste mi pasaporte? Empecé una empresa a tu nombre. Quería darte una sorpresa. ¿Qué no te gustó? ¿Por qué no? Abriste una empresa con mi pasaporte sin preguntarme. ¿Por qué no me gustaría? Me gustó. No, bien. Quizás puedas explicarme qué está pasando. Compro material médico en Europa. Y para poder sacarlo de la Unión Europea, necesitas no tener problemas con la ley. Necesitaba un pasaporte con antecedentes limpios y alguien en quien confío plenamente. Y decidiste elegirme a mí. Lo siento. Mira, papá, déjate de tonterías, ¿sí? Pudiste haber registrado la empresa con cualquier persona, tu esposa, cualquier persona de tu personal. No confío en ellos. Gracias por llamarme papá. Pensé que no lo harías por principios. Bueno, ¿qué tipo de empresa es esta? ¿Qué tipo de acuerdo planabas hacer? Siéntate. Siéntate. Eso es exactamente lo que iba a decirte. Hay que platicar de esto. Primero. ¿Qué? ¿No te sientes bien? ¿Tu corazón? ¿Qué pasa? ¡Kamara! ¡Ayúdame! Resiste un poco. ¿Qué pasó? Ambulancia, ahora. Espera. Disculpe, soy la esposa de Sahar de Morachov. Quiero saber qué le pasa. Está grave, en cuidados intensivos. Lo siento, no estoy a cargo de él. ¿Quién? ¿Qué lío tienes aquí? Oye, Tamara, vamos, cálmate. Todo va a estar bien. Sahar tiene a los mejores especialistas. ¿Qué clase de especialistas hay? Es el tercer año que lo tratan en el extranjero. Calma, Ben. ¿Ali que está en Moscú? Sí. Volverá esta noche. ¡Chica, chica, chica! Soy Tamara de Morachov. Quiero saber qué le pasa a mi marido. No lo sé, solo soy una enfermera. Pregúntele al médico. ¿Qué demonios es esto? Tomoshka. Julia de Morachov. Soy Tamara de Morachov. ¿Cómo está? Está despierto. ¿Quién es Julia de Morachov? Yo. Tres minutos, no más. Hagámoslo rápido. Ah. ¿Qué está pasando? Soy su esposa. Dijo que solo quería ver a su hija. Ven acá. Cálmate. Debes de calmarte. ¿Cómo estás, papá? Soy casi increíble. Ya veo. Sí. Sí, sí. Hay algunos problemas a largo plazo. No lo niego. ¿Por qué no lo dijiste? No quería eclipsar tu regreso. Así que antes de que sea demasiado tarde, quiero hablar contigo. Papá, no hagamos esto ahora. Oye, oye, oye. Escúchame. Esa empresa que registré para ti, en el acuerdo de equipos médicos, hará un buen dinero. Creo que te podría ser útil ese dinero. Papá, no hagamos esto ahora. No. No hay tiempo para más tarde. Necesito tu ayuda, hija. ¿Y qué tipo de acuerdo? ¿Es legal? No es algo que rompa la ley de nuestro país. ¿Las leyes de qué país se está violando, entonces? En primer lugar, vamos a enviar este equipo a Oriente Medio, a un país bajo sanciones internacionales. Así que hay algunos matices en el acuerdo. Costia lo sabe. ¿Costia? Sí, este acuerdo fue idea suya. Conoce todos los detalles. Escúchalo. Escúchalo. Mira, facturas de carga, certificados. Y aquí están los contratos. Puedes revisarlos. ¿No está todo esto disponible electrónicamente? ¿Por qué? Es más fácil de leer en papel. ¿Puedes explicarme por qué hay tanta urgencia? ¿No lo entiendes? No lo entiendo. Zahari Bansh quiere introducirte en su negocio. Ese es el objetivo de este trato. ¿Por qué ahora? Bueno, solo puedo especular. Teniendo en cuenta la difícil relación con Tamara y el estado de su salud, quiere hacerte su heredera. ¿Estás bromeando? ¿Quieres que reserve una mesa esta noche? ¿Vamos a cenar? ¿Vamos a hablar? Costia, no esta noche. Estoy muy cansada. Ahora tenemos que estudiar todos estos documentos. Yul, es solo una transacción ordinaria, salvo pequeños matices. Costia, estoy muy cansada. Hagámoslo en otro momento, ¿sí? ¿Y qué? ¿Es una transacción legal? Supongo que sí. Solo que es raro. La cantidad es algo insignificante. Zahar mantiene el acuerdo bajo su control. Puede que una parte de la cantidad se pague en efectivo. Aunque Tiorina solía encargarse del retiro en efectivo. ¿Juez? Ajá, con un rico historial. Hace unos 10 años ascendió en su carrera. Se detuvo con la criminalidad descarada. Y ahora nos resulta muy difícil acercarnos a ella. Aunque tenemos más material sobre ella que todos ellos juntos. Pero si te hicieras... Amiga de ella. Es amiga de Tamara. La mujer de mi padre. Entonces, hazte amiga de Tamara. Hola, soy Meladic. ¿Están listos? Aquí tienes. ¿Quién es? Tómalo. Tu hijo. ¿Hola? Hola, mamá. Vania. Sí, hola. Hijo. Hijo, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Estás bien? Dime. Sí, estoy bien. Normal. Todo va a estar bien. ¿Escuchaste eso? Sí, eso dijeron. ¿Tú estás bien? Sí, claro. Está bien. Gracias. ¿Tu padre sabe lo de tu hijo? No sabe. No quiero que lo sepa. Bueno, al menos no todavía. Muchas gracias, Andrei. Me tengo que ir. Me quedaré. Tengo otra cita. Los papeles. Que no se te olviden. Gracias. ¿Cómo se encuentra tu padre? Ya está mejor. Gracias. Entendido. Por favor, disculpa. La espera. Tecnicismo es contable. Está bien, está bien. No tengo prisa. En los tiempos que corren, eso es un lujo que... solo tienen los verdaderos ricos. Aquí está la firma. Aquí está el sueño. El envío llegará en dos días. Ha sido un placer conocernos. Fue un gran placer hacer negocios con usted. Lo mismo digo. Hola. No ha venido. No contesta su correo. ¿Pueden comprobar su número? Gracias, señor. Luego firmó los papeles y se fue. Así que mi participación fue mínima. Sí, él también te saludó. Lo estás haciendo muy bien, Julia. ¿Y ahora qué? ¿Cómo? El cliente ha pagado el cargamento. Lo tomamos y lo enviamos a Oriente Medio. ¿Y qué hay ahí? ¿Tu empresa también está ahí? ¿Quién es tu cliente? Tú. Ahí también está tu compañía. No te preocupes. Todo está bien. Voy a volar a Alemania esta noche y voy a recibir algún tratamiento allí. Vuelvo en una semana y finalmente te pondré al día. Papá. Me alegro que estés lista. Pero estamos haciendo todo lo que podemos. Gracias. ¿Por qué no se me permite ver a mi marido? Por favor, ya le dije. Lo siento, pero mi horario de oficina ha terminado. No puedo ayudarme. ¿Quién te dejó entrar? Tamara. ¿O fue Sahar quien dijo que no dejara entrar a nadie más que ella? Estoy ocupado. No, espera. ¿Cuál es su apellido? Quiero su nombre completo. Sahar y Banchi nos ayudan. Le agradecemos, pero ya sabes. No tenemos dinero suficiente para reparaciones. En serio. Míralo tú misma. Diagnósticos. Ni siquiera tenemos diagnósticos. Un almacén de equipos que no funcionan. Ya veo. ¡Espera! Tamara, ¿te vas a casa? Sí, voy a casa. ¿Quieres que te lleve? No, gracias. Está loca. Tamara. ¿Entonces vas a tener una fiesta de pijamas? ¿Max? ¿Jule, verdad? Odin Stov. Y Natasha me lo dijo. Tú no eres tú. Escucha, eres genial. Hola. Tantos años. Bueno, basta de abrazos. Vamos. ¿Qué tal en esta ocasión? Por supuesto, vamos. ¿Ya voy? Mira. Max no ha cambiado nada. Sí. Pero le gusta beber al maldito. No importa, locura de él. ¿Estás con él? ¿Qué? No, yo no bebo nada. ¿De qué estás hablando? No hablo de eso. Quiero decir si vives con él. Ah. Sí. Ya ha pasado un año. ¿Por qué no dijiste nada? Aquí, chicas, es lo que debería ser normal en la mesa. Sí. Ya me está dando diabetes tu té y tus pasteles. Ni qué hablar. Oh, cielos. Bueno, Jule, vamos. Dime, ¿cómo estás? Qué bien. ¿Estás encurtiendo los pepinos tú mismo? Sí, todos lo hacemos. Sí, mira, quiero decir, trabajo en el puerto. Podrías decir que soy colega de tu padre. Max, no empieces. Eh, ¿cuál es el problema? Si necesitas algo, llámame. Max, te voy a echar. No, primero tomamos una copa, luego un aperitino y luego... Y luego lo echarás. Sí, y luego me echarás. Vamos, está bien. Ah. Mmm. No, 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 no. Ah. Zachary Banich le envió un regalo. Aquí está. ¿Qué? El auto es suyo. Aquí tiene. Zachary Banich está ahora en la clínica de Berlín. Me pidió que le dijera que se pondrá en contacto con usted. Que tenga un buen día. Escucha, Yul, está sonando. ¿Quién es? No lo sé. ¿Hola? Yul, hola. Tengo un par de facturas para firmar. Es para el equipo médico. ¿Nos vemos? ¿Dónde estás? ¿En el puerto? Correcto. Bien, voy para allá. Te espero. ¿Ya viste esto? ¡Guau! Santo cielo. Vaya. ¿Nos vamos? Cuando quieras. Yuliana, hola. Hola. Si fueras... tan amable de firmar aquí. Dime, ¿ha llegado el cargamento? ¿Está en el puerto? Sí, llegó. ¿Me permites verlo? ¿Qué pasa, Acostia? ¿Ahora qué? Ya firma, por favor, ¿sí? Bueno, entonces no firmaré nada. ¿Qué tanto has encontrado? Lo que tú digas. Hola. Max. Sí, hola. Escucha, ¿dónde estás? Estoy en el trabajo. Necesito tu ayuda. ¿Qué pasó? Estoy confundida con el papeleo. Estoy en el puerto. Así que estás en el puerto. Necesito que me ayudes. Voy a buscarte ahora. Gracias. ¿Solo para ver la carga? Sí, solo para ver. No quiero que papá piense que estoy indefensa. Vaya, vaya. Aquí está. Aquí están sus papeles. Por favor, firme el informe de la autopsia, solo por si acaso. Gracias. Aquí están. por favor, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? con las cartas de porte? Costia, déjanos solos. Sí, lo sabía. Bueno, qué negocio tan maravilloso, contrabando. Básicamente. ¿Qué más? ¿Drogas? ¿Armas? No, no. Ni armas, ni drogas. Solo lo que puedes vender oficialmente, pagando un poco menos de impuestos. Y querías arrastrarme a todo esto. Julia, has viajado por tantas ciudades, tantos países. ¿No viste las mismas cosas allí? Sabes, volví porque quería verte. Para verte diferente, pero veo que nada ha cambiado. Simplemente no quieres ver estos cambios. Mira nuestra ciudad. Está prosperando. Los únicos delitos que se cometen en ella, economía. Prosperando. Veo que Costia también está prosperando. Costia es un buen intérprete, pero le falta ambición para hacer grandes cosas. Y tú eres mi hija. Julia, quiero dejarte todo lo que tengo. Si no te importa, por supuesto. Por supuesto. Julia, ¿necesitas que te lleve? Gracias. Vengo en el auto. Llámame si necesitas algo. He comprobado el envío como me pediste. Es otro equipo médico. No está en el albarán de entrega. ¿Y qué tiene que decir Sahara al respecto? ¿Qué estás diciendo? Admitió que hacía contrabando. Quería que me metiera en su negocio. ¿Qué debo hacer? Date cuenta que esto es muy peligroso. No solo se dedican al contrabando. El otro día mataron a mi informante. Julia, si decides... Por desgracia, las decisiones aquí las toma usted. Y quiero a mi hijo. Ya veo. Sí, y el bicho. Cuando tengas oportunidad, quítalo. No. ¡Gracias! ¡Deja de acelerar! ¿Qué? ¡Deja de acelerar! ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? Estoy bien. ¿Sangre? ¿Sangre? Tontería, soy resistente. No entiendo lo que ha pasado. No se detenía. Falla de tus frenos. Qué raro, el auto es nuevo. Tal vez alguien ayudó. ¿Qué significa? Después te lo explicaré. Ahora no. Y una cosa más. Si averiguas. El nombre de fantasma. No se lo digas a Stachewski. Adiós. ¿Qué sucedió? Sí, Jul. Tu manguera de líquido de frenos está aplastada o rota. Aunque, ya sabes, aunque sean nuevos, no te preocupes. Llamaré a un amigo y él lo arreglará. Muy bien. Sí. Estoy de vuelta. ¿Por qué no estás en casa? ¿O te fuiste? Estoy con un amigo. Ven a casa. Necesito hablar contigo. Bien. Voy para allá. Adiós. Adiós. Julia, ¿cómo está el auto? Hola. Está descompuesto, papá. ¿Cómo? Es un auto nuevo. Está bien, yo me encargo. Toma asiento. Bueno, no me voy a andar con rodeos. ¿Qué es lo que pasa? Tengo un diagnóstico pésimo. Y... No me interrumpas. Ya sabes lo que quiero. Si te interesa, te presentaré a mis socios como sucesor. ¿Y si no me interesa? Te daré dinero para resolver lo de tu hijo. Cuando dejaste Pomorsk, estabas embarazada. Tengo buenas conexiones en todas partes. Sé que diste a luz. Sí. Así fue. No está en el pasaporte. ¿Está vivo? Por supuesto. Qué alivio. Entonces, toma tu decisión. Pero mientras la tomas, quiero que por favor me expliques otra cosa. ¿Qué es esto? A ver por supuesto estoy home MIY, si no es todo. Pero somos hermosos.